Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos hablando sobre las noticias ocurridas durante la última semana y que están relacionadas con el software libre y tecnologías libres en general. Comenzamos con el 10 de abril, liberada la versión OpenBCD 7.3. OpenBCD es un sistema operativo de tipo Unix enfocado en la seguridad. Aquí podemos ver en el sitio, lo dice claramente, en el sitio oficial del proyecto OpenBCD. Dice que es un sistema operativo enfocado en la seguridad, la portabilidad, la estandarización, la seguridad proactiva y la criptografía. También nos da un ejemplo de otro proyecto que forma parte de lo que es el proyecto OpenBCD en modo general, que es el OpenSSH que hoy se usa en la mayoría de las distribuciones GNU Linux. Dentro de las mejoras que se incluyen en este release de OpenBCD, podemos mencionar que se incluyen varias mejoras al kernel, mejoras en el stack SMP, o sea, Symmetric Multiprocessing. Dicho de manera práctica, esto está relacionado con los CPUs que tienen varios cores o los llamados multicores, los CPUs multicores, mejoras en el stack VMM, VMD. Esto está relacionado con las máquinas virtuales, o sea, con la virtualización. Y estas tecnologías son partes de OpenBCD y que están encargadas de manejar, administrar lo que es la creación, eliminación, edición, administración de forma general de las máquinas virtuales. Varias características nuevas en el espacio de usuario, lo que se conoce como herramientas de usuario. Varias correcciones de errores y ajustes en el espacio del usuario. Varias, controladores de red inalámbrica agregados o mejorados. Mejora en el instalador, en el instalador y en el gestor de arranque. Y bueno, mucho más. Realmente, si usted va a este enlace, que lo dejo aquí mismo en la entrada del blog, también voy a dejarlo en la descripción del canal. Usted puede consultar todas las mejoras que se incluyen, ya sean corrección de errores, mejoras, tecnologías nuevas. Bueno, aunque es la versión 7.3, no debe incluir tecnologías nuevas como tal, sino más bien es corrección de errores, se agregan quizás driver, pero tecnologías que pueden romper la compatibilidad no se deben agregar porque es una versión menor. Ya cuando pasa de la versión 7.3 a la 8, digo, de la versión 7.X a la versión 8, ahí sí se puede incluir tecnologías muy recientes, muy nuevas, y que pueden traer cambios no compatibles con versiones anteriores. Seguimos. Liberada la versión parte 3.6. Parte, genera un parte, un utilitario que permite particionar tu disco duro. El paquete contiene una biblioteca link parte, así como una interfaz de línea de comando parte, que se llama así parte, que también se puede usar en scripts. Es decir, esto es para particionar tu disco duro. 11 de abril, liberada la versión FreeBSD 13.2. FreeBSD también es un sistema operativo de tipo Junis. de tipo Junis, que es muy estable y su stack TCP y IP es muy eficiente. Tan es así que Netflix lo usa como su sistema operativo para hacer streaming. En la actualidad no puedo asegurar si Netflix lo sigue usando, pero pienso que sí. Pero, digamos, cuando Netflix hizo su análisis para ver qué sistema operativo usaba, para su plataforma de streaming, pues se decidió por FreeBSD debido al alto rendimiento que tiene lo que es la implementación del protocolo TCP y IP. Incluso, en ese entonces, este protocolo era mucho más eficiente que la implementación de TCP y IP en el núcleo Linux. Actualmente, es probable que estos dos protocolos tengan un rendimiento similar. Pero, en aquel entonces, FreeBSD, pues, era mucho más eficiente. Lo que es el stack TCP y IP de FreeBSD, era mucho más eficiente que el stack TCP y IP del kernel Linux. También, FreeBSD se conoce por su estabilidad. Aquí, por su estabilidad. Y, bueno, también es usado, como aquí lo dice el sitio, por el sitio oficial, el proyecto oficial FreeBSD. Lo dice que es usado por algunos de los sitios con más visita. Bueno, aquí lo que nos manda es a la documentación. Otra de las cosas que me gusta mucho de FreeBSD, de OpenBSD, es que está muy bien documentado el manual, los manuales de los programas, de los utilitarios. Está muy bien documentado, todo muy bien documentado. Y esto también es una característica de Linux, que todo está muy bien documentado, sobre todo lo que se refiere a los manuales. Bueno, pensé que me iba a mandar aquí al listado de los sitios, pero no. No obstante, como les dije, Netflix lo usa o lo usaba, no pudo asegurar si lo usa en la actualidad, como el sistema operativo base para su plataforma de streaming. Dentro de las características más relevantes de FreeBSD, es que OpenSSH se ha actualizado a la versión 9.2 P1. OpenSSH se ha actualizado a la versión 1.1.1.1 T. El hipervisor BeHive ahora admite más de 16 CPU virtuales en el sistema operativo cliente. Esto BeHive es también un administrador de máquinas virtuales para FreeBSD. Dice que el sistema de archivo ZFS se ha actualizado a la versión 2.1.9 de OpenZFS. Ahora es posible tomar instantánea en los sistemas de archivo UFS. Disponible el controlador WG4 WireGuard. En un video anterior hablábamos de WireGuard. WireGuard al principio fue desarrollado para el kernel de Linux, pero hoy también está disponible en los sistemas operativos VCD. Disponible el protocolo de configuración de REC NECLIN 4 y bueno, mucho más. Aquí les dejo el enlace para que usted pueda consultar todo lo nuevo que se ha agregado en la versión 13.2 de FreeBSD. Liberada la versión MediaGlobin 0.12.1. MediaGlobin es una plataforma de publicación contenido. Puede considerarlo como una alternativa descentralizada a Flickr, YouTube y SoundCloud. Es decir, esto si usted quiere en su propia empresa crear una plataforma de publicación de contenido, entonces MediaGlobin es una buena opción. 12 de abril, liberada la versión TiniCorex Linux versión 14.0. El proyecto TiniCorex Linux ha lanzado una nueva versión, la 14.0, que está disponible en 13 ediciones. Core, línea de comando únicamente. TiniCorex que proporciona un entorno gráfico mínimo y Core Plus que proporciona una gama más amplia de aplicaciones de escritorio. Es decir, que TiniCorex podemos ir aquí al... Bueno, aquí vamos en realidad al sitio a DistroWash. DistroWash. Pero podemos ir al sitio oficial de la distribución TiniCorex y vemos... Podemos ver que es una distribución sumamente minimalista donde el Corex, la parte de CLI como tal, solo tiene un tamaño de 17 MB. Imagínese que con 17 MB usted puede tener un kernel moderno y puede tener a su alcance muchas herramientas utilitarias que le permitan realizar determinados trabajos y determinadas acciones, sobre todo de administración de sistemas operativos. Pues es sumamente pequeña y esto es una de las cosas del Geneulinus, que existen para todos los gustos, para todas las variantes. Existen distribuciones sumamente ligeras con administradores de ventanas muy configurables, pero muy ligeros como i3... i3 WMS, que ya lo vimos en un video anterior en el canal. Pero en sí, esta distribución es muy 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 ligera, muy 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 pequeña además. Solo el TiniCorex incluye... tiene un tamaño de 17 MB, mientras que la parte... O sea, el TiniCorex que proporciona el entorno gráfico tiene 23 MB y bueno, es sumamente una distribución sumamente pequeña. En algún momento yo la utilicé no... la utilicé en una máquina virtual, no como herramienta de trabajo diaria. 13 de abril, liberada la versión PHP 1.1.18 Y como anuncian en el sitio oficial, esto es una versión que es más bien corrección de errores. Por lo tanto, en el caso de que esté utilizando una versión anterior, lo recomendable es actualizar lo antes posible. También liberada la versión PHP 8.2.5. Que también es una corrección de errores. Voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a decir que por allá, por el 2007-2008, PHP, el desarrollo como tal de PHP estuvo detenido. No había avances en el desarrollo. Y salió la versión 5.0. Y para que saliera la versión 7 tuvo que pasar bastante tiempo. Esto probablemente desalentó a muchos de los desarrolladores PHP, no del núcleo PHP o no del lenguaje de PHP como tal, sino a los que usaban PHP como herramienta para desarrollar. Debido a que si el lenguaje no tiene un desarrollo activo, entonces no se agregan características nuevas. No se agregan herramientas que permitan desarrollar con mayor facilidad. Y esto por supuesto desalienta a los desarrolladores o a la comunidad como tal. No obstante, actualmente PHP es uno de los lenguajes que más desarrollo activo tiene. Es un lenguaje que constantemente está evolucionando, está agregando nuevas características. Y en aquel entonces a mí PHP realmente no me llamaba mucho la atención. Pero hoy en día considero que es un buen lenguaje de programación para aprender. Quizás muchos digan, no, no, DJS, no, GoLand. Sí, es verdad, son buenos lenguajes de programación. Pero lo importante es que con PHP usted puede desarrollar una aplicación y lo más importante de un lenguaje de programación es que le ayude a resolver un problema determinado en el menor tiempo posible. Y en esto PHP es el campeón. Se los aseguro, PHP en esto es el campeón. Pero además PHP tiene una cosa interesantísima y es que existe una comunidad grandísima. Existen muchos frameworks que le permiten acelerar el desarrollo web. Y como les dije, el núcleo como tal, el lenguaje de programación constantemente está evolucionando. Entonces es una buena opción. Cuando usted va a decidir qué lenguaje de programación usar para desarrollar un proyecto determinado, PHP es una buena opción. Lo único que me gustaría es que PHP agregara un administrador de dependencias de forma nativa. Como ya lo incluye, por ejemplo, GoLand, como lo incluye RUSS, como lo incluye DARF. Y como lo incluye un lenguaje de programación que vamos a ver también el día de hoy y que quizás no haya oído hablar de él. Bueno, el 14 de abril. Este es el lenguaje de programación que vamos a hablar en el día de hoy. También, y que quizás no haya oído hablar de él. Y se llama CRYSTAL LAN. O sea, el 14 de abril liberada la versión CRYSTAL 1.8.0. Y es una versión que corrige errores y, por supuesto, tiene mejoras también. CRYSTAL LAN es un lenguaje de programación compilado, pero que tiene que basa su sintaxis en Ruby. O sea, tiene, combina la elegancia, la expresividad, la claridad de Ruby con el poder de C. Esto es CRYSTAL LAN, un lenguaje compilado que combina la sintaxis de Ruby con las mejores características de C. Con ya sea el poder, o sea, el poder y la rapidez de C al ser un lenguaje compilado. Y para que puedan ver, aquí les dejo el enlace de todo lo nuevo que se agregó en esta versión. Y si vamos al sitio oficial. O sea, si vamos a la página inicial, vemos que la sintaxis es Ruby prácticamente. Esto es un ejemplo de cómo crear un servidor web. Es Ruby. Entonces, igual, es un lenguaje de programación que vale la pena seguir de cerca. 15 de abril, liberada la versión GNU-Taylor. GNU-Taylor, o sea, liberada la versión GNU-Taylor 0.9.2. GNU-Taylor es un sistema pasarela de pago electrónico y microtransacciones basado en software Libra. Decir verdad, no he profundizado mucho en este sistema, pero vale la pena seguir de cerca. Vale la pena seguir de cerca. Liberada la versión LXQT 1.3.0. Que es un entorno, ya lo habíamos visto en otro video en el canal, que es un entorno de escritorio ligero. Aquí les dejo el enlace para que pueda consultar todo lo nuevo en esta versión. Y por supuesto, puede echarle un vistazo a cómo luce este escritorio ligero. 16 de abril, liberada la versión DigiCAN. DigiCAN es un administrador de fotos y es liberada la versión 8.0.0. Dice que después de dos años de desarrollo, clasificación de errores y prueba, el equipo de DigiCAN se enorgullece de presentar la versión 8.0.0 de su administrador de fotos digitales. Liberada la versión del kernel, creo que me comí algo por allá arriba. Liberada la versión del kernel de Linux 6.3. Release Candidate 7. Y bueno, aquí me comí esta parte. El 13 de abril, liberadas las versiones del kernel de Linux 5.15.107, 6.1.24, 6.2.11. Y bueno, eventos. También vamos a incluir en las noticias algunos eventos que van a ocurrir en el futuro. Del 17 de mayo al 20 de mayo, BCD-CAN 2023, Ottawa, Canadá. Una conferencia de cuatro días con charlas y tutoriales sobre una variedad de temas basados en la familia de sistemas operativos BCD. 27 de septiembre, celebrando los 40 años del proyecto GNU. En Biel viene Suiza. Hace 40 años, Richard Stagman anunció el plan para desarrollar el sistema operativo GNU que estaría compuesto íntegramente por software libre. La existencia de un sistema operativo libre que permitiría a las personas operar sus computadoras con libertad, eliminando el poder de los desarrolladores sobre los usuarios. Y aquí está el concepto fundamental de lo que es el software libre. Y en algún momento estaremos hablando sobre esto. Haciendo más énfasis en esto. En lo que es el software libre. En la parte ética. En la parte filosófica. Bueno, comunidad. Esto es todo por hoy. Antes de terminar, decir que todos los videos también están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Nos vemos pronto para seguir hablando sobre tecnologías libres.